Queremos conocer del medicamento inyectable Venadon 300mg 6 ampollas, qué lotes y cuándo se han retirado. Para ello, introduciremos en el cuadro de búsqueda general el nombre de Venadon y pulsaremos el botón de buscar. Seleccionamos el medicamento inyectable y se muestra una ventana indicando que este medicamento tiene lotes retirados. Pulsamos el botón de aceptar y se muestra la ficha del medicamento. Vemos en la parte superior derecha un icono que indica alerta de calidad. También encontramos una nueva pestaña con el nombre de alertas de calidad. Pinchando en esa pestaña, accedemos al número de alerta, a la fecha de alerta y a la descripción de la alerta. Y también nos indica los lotes aceptados y la fecha de caducidad de esa alerta. Si queremos ver el documento de la agencia, pulsaremos en la carpeta alerta calidad AEMS. Cuando pinchamos, nos muestra el documento en formato PDF. Pinchando en él, se abre y encontramos la ficha con la alerta en formato PDF. ¡Gracias! Gracias por ver el video.